La verdad que es una alegría que nos hayan invitado poder estar presentes hoy en esta celebración que han decidido hacer por el Día de la Mujer y trayendo mi aporte desde mi ciclo llamado Mujeres con Propósitos y como coach para les desprovocarlas a que cada una de las mujeres que están hoy acá puedan crear su mejor vida posible. Ese es el título de la charla que voy a dar. En esto digo, las mujeres están ganando espacio y se están animando. Todo esto obviamente ustedes lo notan. Por suerte hay muchas más mujeres en este momento con ganas de hacer y sintiéndose habilitadas también para mostrar sus talentos, para mostrar sus virtudes, sus cualidades. Y por lo menos desde mi lugar siempre voy a estar acompañando la gestión de esos estados de ánimo justamente para que el coraje y la valentía estén presentes para animarse a hacer y hacer lo que quieran, alineados siempre a sus propósitos. Eso también es algo que a mí me impulsa, me motiva y me inspira permanentemente. ¿Nacen las mujeres emprendedoras o se contagian? Ay, qué buena pregunta, me encanta. Para mí se preparan y se contagian. Sí, claro. Por supuesto que rodearnos de personas que, por ejemplo, tienen muchas ganas de emprender, te da mayor confianza. Es decir, yo también puedo ser una de ellas. Entonces, por eso es tan importante tener súper presente con qué relaciones me vinculo, con quiénes estoy cerca. Buscar redes, buscar espacios de contención, espacios a donde la conversación sea similar y que entonces vos no sientas que es algo excepcional lo que querés hacer. Se prepara y se contagia, las dos cosas. Estamos en un tiempo muy difícil, ¿no? Pero eso no ha impedido que sigan o muchas mujeres decían emprender. Mira, en Argentina yo creo que nunca es el momento justo, nunca es el momento y el contexto ideal. Entonces, yo creo que el contexto y el momento justo es cuando ya no te podés quedar quieta y cuando ya es tanta las ganas que tenés de transmitir a otros o un producto o un servicio o algo que vos sentís que es de valor, que entonces ese es el mejor momento. Las mujeres hace más de 20 años que salimos a la luz y estamos con, si vos me preguntás porcentaje, yo que estoy en la cama te lo puedo decir, el mayor porcentaje de emprendimientos son de mujeres, excepto los tecnológicos son de mujeres. Así que venimos hace muchísimos años, casi dos décadas, llevando emprendimientos que casi formamos ese 60 y pico por ciento, por lo menos en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Así que para mí es un orgullo ser parte de este sistema y de este ecosistema emprendedor. Estamos en un tiempo que no es fácil, aunque todos los tiempos en Argentina son difíciles. Cuando me hablan a mí siempre me dicen de crisis, de esto, de COVID, de pandemia. O sea, yo hace 20 años que tengo extra linda y XL. ¿Qué no he vivido? ¿O nos olvidamos? ¿Corralito? ¿Qué otra cosa nos faltó? Entonces, para nosotros cuando vino COVID, que fue una catástrofe, una de las más grandes, nosotros a la semana, que una de las chicas nos decía, nosotros salimos y vendíamos barbijos al gobierno, al sistema, y cambiamos las máquinas. Pero yo le decía, crisis, nosotros tuvimos desde que tengo uso de razón y desde que tengo empresas. Por lo tanto, esta es una más. Sube Mila y le vamos a dar la oportunidad a un presidente nuevo y todo lo demás. Y es una más. Como tantas y tantas que hemos atravesado, porque mirá los brazos que tenemos los emprendedores. Somos unos remadores en dulce de leche. No va a ser la primera ni va a ser la última. Consejo para una emprendedora que está iniciándose. Que se anime. Que se anime y que antes de lanzarse con un emprendimiento, vaya a los pares, vaya a las incubadoras, vaya a las ONG. Primero nos capacitemos. Primero aprendamos de lo que estamos hablando, para no formar parte del 65% de los que se me bajan cada año. Y con esa pequeña capacitación y con esa ayuda, acá estamos los mentores en Córdoba. Tienen todo acá también en Jesús María, en Colonia Carolla. Primero se me capacitan y después se largan, pero como tsunamis, porque algo que está hecho con pasión y con amor no falla nunca.